Esta es la lección anual de Acción de Gracias de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Tema Acción de Gracias Texto de Oro, Salmos Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lectura alternada, Primera de Crónicas Alabada Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Lección Sermón Leeré de la Biblia Segunda de Corintios De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hechos Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Colosenses Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Filipenses Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. No hay que desesperar jamás de un corazón sincero, pero hay pocas esperanzas para quienes se enfrentan solo esporádicamente con su maldad y luego tratan de ocultarla. Sus oraciones son índices que no corresponden con su carácter. Participan secretamente en el pecado, y Jesús dijo que tales apariencias eran semejantes a sepulcros blanqueados, llenos de toda inmundicia. Si a un hombre, aunque en apariencia fervoroso y entregado a la oración, es impuro y por tanto insincero, ¿cuál debe ser el comentario acerca de él? Pablo no fue al comienzo discípulo de Jesús, sino perseguidor de sus seguidores. Cuando la verdad se le apareció por vez primera en la ciencia, Pablo quedó ciego y su ceguera se hizo sentir, pero la luz espiritual pronto le capacitó para seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, sanando a los enfermos y predicando el cristianismo por toda el Asia Minor, Grecia y hasta en la Roma Imperial. Pablo escribe, Si Cristo, la verdad, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es decir, si la idea de la supremacía del Espíritu, que es el verdadero concepto del ser, no viene a vuestro pensamiento, no podéis ser beneficiados por lo que dijo. Si trabajáis y oráis con móviles sinceros, vuestro Padre os abrirá el camino. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Saulo de Tarso percibió el camino, el Cristo o la verdad, sólo cuando su sentido incierto acerca de lo que era justo se sometió a un sentido espiritual que es siempre justo. Entonces se transformó. Su pensamiento adoptó un punto de vista más noble y su vida se espiritualizó más. Comprendió el mal que había hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de Pablo. Percibió por primera vez la idea verdadera del amor y aprendió una lección en la ciencia divina. La reforma viene al comprender que no hay placer duradero en el mal y también al adquirir un afecto por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer, ni el dolor, ni los apetitos, ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ella, mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias erróneas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. ¿Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido? Entonces aprovecharemos las bendiciones que tenemos y eso nos capacitará para recibir más. La gratitud es mucho más que una mera expresión verbal de agradecimiento. Las acciones expresan más gratitud que las palabras. San Pablo escribió Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es, echemos a un lado el yo material y el sentido material y busquemos el principio y la ciencia divinos de toda curación. Si la verdad está venciendo al error en tu conducta y conversación diarias, finalmente puedes decir He peleado la buena batalla, he guardado la fe porque eres un hombre mejor. Un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras Cumple el mandato de las escrituras Amarás a tu prójimo como a ti mismo Aniquila a la idolatría pagana y a la cristiana Todo lo que es injusto en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos Establece la igualdad de los sexos Anula la maldición que pesa sobre el hombre Y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido Millones de mentes sin prejuicios Sencillos buscadores de la verdad Fatigados peregrinos sedientos en el desierto Esperan con anhelo, descanso y refrigerio Darles un vaso de agua fría en nombre de Cristo Y jamás temáis las consecuencias ¿Qué importaría si el viejo dragón arrojara un nuevo río Para ahogar la idea a Cristo? No podrá ni ahogar vuestra voz con sus rugidos Ni volver a hundir al mundo en las profundas aguas del caos y la antigua noche En esta época la tierra ayudará a la mujer La idea espiritual será comprendida Quienes estén preparados para la bendición impartís Darán gracias Las aguas serán pacificadas Y el Cristo mandará a las olas Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan Cristo ha rodado la piedra de la puerta de la esperanza Y fe humanas Y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios Las ha elevado a una posible unión con la idea espiritual del hombre Y su principio divino El amor Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente Venga tu reino Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos Se establezca en mí y quita de mí todo pecado Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre Y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor Al reprender el pecado Al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente Para ser liberados de todo mal De profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia Defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva Y no dejarse inducir a olvido o negligencia En cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad Por sus obras será juzgado y justificado o condenado Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud, página 442, renglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos Que la mala práctica mental no puede dañaros Ni dormidos, ni despiertos Gracias por escuchar Y que Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video